...trabajo de los equipos andaluces en su pretemporada. Buenas tardes, hoy juegan Málaga, Sevilla y Granada y anoche lo hizo el Betis en San Fernando y contra el equipo local que acaba de ascender a segunda vez. Victoria por 0 a 1 para el equipo de primera división que nos cuenta Guillermo Sánchez. En el tercer amistoso de la pretemporada verde y blanca vimos un once inicial parecido al que empezará la liga con la inclusión del costarricense Joel Campbell y el brillo del prometedor canterano Sergio Rodríguez. Aunque Pepe Mel, Miguel Guillén y Blada Stosic disfrutaron más con el fútbol del segundo equipo el que salió en la segunda mitad y en especial del internacional sub-21 portugués Salvador Agra y de Juan Carlos. Ambos participan en la jugada que Jorge Molina convierte en el solitario gol con el que el Betis ganó ayer al San Fernando. Buena inversión la de los 300.000 euros del Betis en Agra. Un extremo rápido y creativo que dará más de sí cuando se adapte al equipo y a los delanteros a los que tiene que servir balones. El último amistoso en Andalucía será el próximo miércoles ante el Sanluqueño. El próximo fin de semana el Betis comenzará su gira alemana.